Buenas tardes, señorías, a todas. Nosotros, mi grupo va a votar que sí, ya se lo he dicho antes al compañero de Democracia y Libertad, pero nos gustaría hacer dos alarmas y una reflexión. Primero, los contratos de relevo. También los sindicatos, aparte de apostar precisamente por lo que la proposición de ley que se nos presenta relata, tienen dos alarmas. Uno, que esos contratos de relevo no sean contratos indefinidos. Como saben, sus señorías, todavía hoy en este país la temporalidad tiene que tener causa, tiene que tener causalidad y, desde luego, no es la jubilación una causa legal para no ser contratos indefinidos a esos jóvenes del contrato de relevo. Y luego, el tema del sueldo. Es decir, que igual uno de los prejubilados o de la jubilación parcial se está jubilando con una cantidad y el que entra en relevo entra con menos cantidad, que son dos consecuencias de las dos reformas laborales que, desgraciadamente, se han aprobado en estas cámaras. Por tanto, estos elementos a nosotros nos parece que son elementos parciales, vamos a apoyarlas sin duda, pero que tienen que tener más entidad y pasaría esa entidad, y yo llamo la reflexión a la Cámara, por tirar abajo esas dos reformas laborales. Entre otras cosas, porque ¿para qué queremos jóvenes trabajando haciendo autos o haciendo cualquier otra cuestión industrial si después no van a tener dinero para comprarlo? Es decir, ahí hay un colapso económico, evidente. Y desgraciadamente, como bien ha dicho mi compañera, la política laboral en estos últimos ocho años fundamentalmente ha sido una política laboral demoledora del trabajo con derechos, no solo al de la salud, sino al desarrollo económico, porque el trabajo no es solo una mercancía, es una manera de desarrollar el proyecto humano de cualquier ciudadano y ciudadana. Entonces, esas dos alarmas y esa reflexión, yo no sé si finalmente esta legislatura es la legislatura la corta, si será o no será, mañana seguramente lo sabremos todos, pero que en cualquier caso sí que quisiéramos hacer un llamamiento a modificar esas dos reformas laborales, a tirarla abajo y a construir un nuevo acuerdo, un nuevo estatuto de los trabajadores que a la mayoría de este país, que trabajamos, ciudadanos y ciudadanas que trabajamos para nuestro proyecto de vida, nos permita efectivamente poder tener un proyecto de vida digno. Así que, bueno, nada más, así brevemente un sí a esa propuesta, pero iremos al fondo más de la cuestión, pongámosle a luz larga en este tema. Muchas gracias.